Hola, Marcos. ¿Cómo está? Buenas tardes, porque allá son las 7 de la tarde. Buenas 7, así es. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho. ¿Tú a mí? Sí, te veo un poco borroso. No sé si es porque... ¿La señal o qué? A ver. ¿Mejoró? Un pequeño detalle. Marcos, gracias por darnos este tiempo valioso. Sé que estás reunido con tu familia. Le contamos a la gente que hoy estás de reunión familiar. Así que vamos a tener solo 30 minutitos para hablar con Marcos, pero te vamos a escurrir así como una naranja, Marcos. Porque queremos que nos cuentes todo. Queremos que nos bendiga con tu... No sé si todo lo puedo contar, pero algo de seguro puedo ayudarles a hablar. Mira, creo que necesito... Yo estoy segura que sí. Necesito... Y compuse una canción que dice, enciende una luz. Creo que necesito encender... Pero tú no la encendiste. Espera un tantito. Ya, práctica y prenda. Yo mientras apago la encendiste acá porque estoy... Ahí está. Mucho mejor. Ahí empiezan a unirse todas las personas para aquellos que no me conocen y son seguidores de Marcos. Les cuento que yo soy argentina y te cuento vos, Marcos, de paso, ya que sé que no me conocés. Entonces, me llamo Mariela Montero, soy argentina. Sé que nos hemos conocido. Yo subí una foto porque vos ni te acordás una vez, soy la más chica. Vos también. Y nos sacamos... Yo muy fan, me parece. Nos sacamos una foto y viniste al Teatro Caupolicán, que llenaste, en el año 2015. Sé que viniste también el año pasado, pero el año 2015 te trajo, me parece, si no me equivoco, Patricio Burgos, de Amigos Renuevo. Bueno, no te debes ni acordar. Es muy probable todo lo que estás diciendo. Créeme que creo que fue así. Pero bueno, nada, tuve la oportunidad de conocerte, sacarme una foto, pedí un mensaje en ese tiempo para mi mamá. Y me di cuenta que te incomodaban un poco el fanatismo. No sabía hacerte esta pregunta, pero ya que subió el tema, vamos a empezar ahí con el hachazo. Bueno, Marquitos, ¿te incomoda eso cuando la gente te ve como, digamos, como una megastar y qué sé yo, te quieren tocar, como querían tocar el manto de Jesús, digamos, te pone como reticente? Bueno, lo que pasa es que entiendo el cariño de la gente y me humilla. Me siento muy honrado de tener su cariño, su agradecimiento. Es algo muy lindo. Pero al mismo tiempo es algo que me, no me incomoda de decirlo de esa manera, pero mi deseo de toda mi vida ha sido tratar de llevar la mirada hacia el Señor Jesucristo. Y entonces trato mi mejor esfuerzo de poder ayudar a las personas a ver al Señor. Y bueno, recibo. No al hombre. Claro, recibo el cariño de las personas y lo agradezco, pero no es algo que me hace falta o que necesite o del cual me nutro o me alimento. Yo escucho, por ejemplo, a muchos artistas que no son seguidores de Jesucristo hablar acerca de la necesidad del aplauso. Yo he oído artistas decir, hoy, si yo no tuviera el aplauso, yo no sé qué haría. Y yo los miro y digo, pobrecito. O sea, y eso es algo, ahí es la diferencia, ¿no es cierto? Yo agradezco mucho el cariño que la gente siempre me muestra, pero no me hace falta su aplauso para poder seguir haciendo lo que hago. Qué bello es lo que decís, porque realmente habla de un corazón lleno de Dios, ¿no? Porque cuando uno tiene a Dios en su corazón no necesita, digamos, otra duración. Te lo digo, yo también soy artista y de verdad muchas veces he tenido la oportunidad de estar en escenarios y sentir el aplauso y a veces el desapruebo incluso, ¿no? Claro. Es difícil, pero siempre hay que tratar de entregar algo bueno a la gente, pero sin esperar, digamos, la veneración exacerbada, porque si uno deposita todo en el aplauso del otro, en la aprobación ajena, estás perdido. Muy bien dicho. Y sobre todo lo que dijiste acerca del desapruebo, porque si estás tan enganchado, dicen ustedes los argentinos, con el aplauso. Y eso te está alimentando, entonces lo que te mata es la desaprobación. Y cuando tú tienes tus ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, y cuando alguien aprueba o desaprueba, no te afecta de la misma manera, porque sabes que no lo haces para la aprobación del hombre, lo haces para poder glorificar al Señor y acercar a las personas a Él. Así es, qué bellísimo. Sabés que yo te estuve googleando a full estos días, ¿viste? Porque había que prepararse. Y me di con una sorpresa, que yo lo cuento ahora, porque no sé si a vos te gusta que lo cuente, no hay nada loco, pero no sabía, por ejemplo, que habías nacido en Estados Unidos, no sabías que eras yankee, pero que creciste en Durango, y que tu nombre no es, o sea, vos lo pusiste, lo latinizaste, pero tu nombre es Mark. Bueno, lo que pasa es que mi mamá, desde que tengo uso de razón, escogió utilizar mi segundo nombre, que es Mark. Mi primer nombre es Jonathan. Entonces, en todos mis papeles oficiales y legales y todo, yo soy Jonathan Whit, ¿no es cierto? Pero mi segundo nombre es Mark, y entonces, en México, donde vivíamos, como mi mamá y mi familia me decían, Mark, bueno, eso se traduce como Marcos, y todo el mundo me conoció como Marcos, y así fui. Para que no seas el niño raro. Claro, y no fue algo que yo hice, o sea, fue algo que simplemente se vio porque vivíamos en Durango, en México, y todos me decían, Marcos. Qué genial, Marcos, bueno, entonces te terminó bautizando a la gente. Mirá, yo pensaba en ti como un gran artista, hay muchos grandes artistas hoy, hay muchos, muchos, ¿no? Estamos hablando precisamente de la música cristiana, pero tengo el recuerdo fehaciente de que fuiste, y estoy segura de no equivocarme, el pionero en propulsar una música o propuestas musicales diferentes. Yo me acuerdo que con la música que proponía, estamos hablando hace muchos años atrás, donde la iglesia se saltaba, y una cosa que no pasaba antes, ¿me entendés? Cantando canciones de Markowitz, y era una locura, generó una revolución en el mundo cristiano, muchas controversias, muchas opiniones confrontadas, me imagino que tuviste que pasar por un puente enorme de críticas, incluso hoy, ¿no es cierto? Mucha. ¿Cómo hace un cristiano que quiere solo interceder, solo alabar, solo servir, y mientras por los mismos, a veces, del pueblo, se siente, no, la palabra no es discriminado, pero por ahí juzgado, o que te ponen el palo, digamos, en la rueda. Lo digo más que nada porque hay mucha gente que te admira, hay muchos músicos que te admiran, y que quiero que sepan lo que se pueden esperar en el camino, ¿no? Lo que pasa es que yo fui uno de los pioneros. Dios levantó a un grupo de personas que empezamos a hablar acerca de adorar al Señor en nuestro contexto. Acuérdate que estamos hablando de una época cuando yo tenía 17, 18 años, desde hace ya muchos años, pero en nuestra... Yo no quiero decir cuánto año tengo, pero sí por ti. Bueno, tengo 58 años de vida, y entonces estamos hablando de hace 40 años. Hace 40 años en la iglesia se cantaba con un ignario, ¿no? Y entonces... No me acuerdo. Claro. Me contaron. Y en esas épocas, pues todos los que teníamos 16 o 17 años estábamos escuchando esa música y estábamos muy inquietos porque queríamos que sonara más a nuestra generación. Y entonces mi visión nunca fue ser revolucionario, pionero, ninguna de esas cosas. Mi visión era únicamente que los chicos que estaban sentados en la parte de atrás de la iglesia se vinieran adelante para adorar al Señor porque era en una expresión musical que reflejaba su generación. Y eso fue lo que provocó la revolución y fue lo que provocó la controversia. No fue adrede, fue simplemente quería yo expresar nuestras canciones con nuestro estilo de música, que era rock, era pop, era blues, era jazz. Y muchos dijeron que entonces estábamos metiendo al mundo, a la iglesia, e incluso hubo quienes quemaron mis cassettes, que eso era lo que escuchábamos cuando yo era joven. Si alguien me está viendo y no sabe lo que es un cassette, solo pregúntele a su abuela. Ella va a saber. Sí saben, google, los que no saben, google. Y entonces... No, yo me acuerdo, me acuerdo. Y entonces eso provocó toda esa controversia. Pero también me acuerdo de que... Perdón, dale. Perdón. Que no hubo forma de frenar esa fuerza porque fue como que Dios decidió que en ese momento hubiera un quiebre y no hubo vuelta atrás. O sea, es una cosa que hasta el día de hoy... El otro día entrevistamos a Redimido y él hace una música, por ejemplo, muy revolución... Bueno, muy distinta, digamos, con un ritmo muy, podría decirse, del mundo, ¿me entendés? Pero con palabras que tocan el corazón y que hablan de salvación. Entonces... Él es, por ejemplo... Redimidos es un perfecto ejemplo de cómo cada generación a fuerzas necesita escuchar y reflejar su propio sonido, su propia generación. Cada generación tiene que escuchar, tiene que encontrar su voz. Yo encontré mi voz para mi generación, pero ya, gracias a Dios, él ha levantado a otras personas que están reflejando su generación y a fuerzas tiene que ser así. Y todos esos años atrás, cuando empezaban a quemar mi música y me atacaban terrible, yo tomé una decisión que cuando yo llegara a ser viejito, como lo soy ahora, yo iba a ser un viejito que iba a abrirles puertas a los jóvenes, pavimentarles el camino, subirle al volumen de su música y eso es algo de lo que más me gusta hacer, es estar conociendo y escuchando nuevas canciones, nueva música, nuevos exponentes y usar mi esfuerzo y mis influencias para subirle al volumen de su música, porque así tiene que ser. Cada generación tiene que encontrar su propio sonido. El mensaje nunca cambia, pero la expresión del mensaje tiene que cambiar forzosamente. Así es, Marco. Qué lindo que lo digas porque hay mucha gente todavía, hay todavía, aunque pareciera increíble en estos tiempos, gente bastante obtusa, lamentablemente, y con un dejo de religiosidad que no dejan fluir, digamos, el espíritu realmente como debiese y están como más mirando la crítica, ¿no? Con una mirada crítica en vez de crecer y de por lo menos respetar, si no te gusta el ritmo, ¿viste? Respetar el trabajo que hace otro. Lo que pasa es, no tiene que ver con malicia, las personas no son, normalmente no son maliciosas, hay dos o tres que sí son maliciosas, pero la mayoría de las personas simplemente es su contexto, es lo que conocen. Te doy un ejemplo. Mi papá, que fue un gran maestro de la palabra, un gran pastor, un gran misionero, y un gran apoyador mío después, al inicio no me apoyaba, me hacía la guerra, era el que más me confrontaba, era terrible, pero no era por malicia, era su contexto. Él conoció a Cristo en un contexto, con unas canciones, con ciertos himnos, y ese era su mundo. Entonces, cuando alguien viene y está cambiando eso, de repente las personas se perturban, se molestan, y normalmente la reacción de alguien que no sabe qué decir ante un cambio que no conoce o no entiende, es que atacan. Pero no es un ataque por malicia, es un ataque por desconocimiento y por contexto. Qué lindo que lo aclaré. Hay muchos músicos que escribieron hoy día, yo te voy a hacer un ratito más las preguntas que me hicieron, pero antes, quería hacerte una pregunta con respecto ¿cómo estás vos? Porque sé que tuviste una operación ahora en enero, el corazón abierto, y, o sea, yo me acuerdo de leer esa noticia en Twitter y dije, ay Dios mío, espero que siga todo bien, y bueno, después, porque te recontrasigo, y vi que estaba todo bien, dije, ah bueno, Marcos está bien. Pero, viste, dije, corazón abierto es una cosa que está ya como, o sea, ¿crees que lo que te pasó fue un milagro? ¿Cómo lo podés contar como anécdota? Porque fue ahora. Fue una total sorpresa, no estábamos esperando, no teníamos idea que yo tenía un problema muy serio en el corazón, y gracias a Dios por una serie de eventos muy increíbles que empezó con el que me rompí, primero me rompí el brazo izquierdo, y entonces me repararon de eso, pero en esas reparaciones, en el estar en el hospital, apareció una tomografía de mi pecho que mostraba, o sea, lo encontraron casi de casualidad, de casualidad, fue lo que llaman un hallazgo, fue de Dios, en otras palabras, Dios permitió que me rompiera el brazo para que me encontraran porque era tan severo el problema en mi corazón que literalmente era yo una bomba de tiempo andando, y entonces el 13 de enero me hicieron lo que llaman triple revascularización, me ponen tres arterias nuevas, y me dicen que tengo corazón para 40 años, y es que el Señor se tarda en venir, así que estoy renovado, literalmente mi energía cambió, mi entusiasmo cambió, mis fuerzas cambiaron, o sea, es que ahora al fin está llegando sangre a mi cuerpo, y estoy viviendo y por eso te vemos así tan radiante, y sabemos que estás componiendo canciones nuevas, que estás escribiendo un libro, el otro día te vi una foto ahí, ¿dónde estás? En un paraíso, porque te vi ahí con unas palmeras atrás, estás en Cancún, en esos lugares, ¿no? Eres informada, así te iba a decir, ese es mi escondite a donde voy para recibir del Señor y para esconderme, pero sí es en la ciudad de Cancún. Ay, qué top, qué top, Marquitos, no, qué lindo, porque el mar, el clima, porque te cuento que acá en Chile está haciendo un frío que vos abrís la ventana a la mañana y ves todo, bueno, bellísima, las montañas nevadas, pero hace un frío que te lo regalo, y si andás sin calefacción, terrible, así que estás en un lugar privilegiado para escribir tu libro, ¿nos podés contar por lo menos de qué se va a tratar? Claro que sí, yo, y una de las cosas es lo que pasa es que ustedes tienen su invierno, cuando nosotros tenemos nuestro verano, acá es verano, ahorita estamos invertidos, ¿no? Ya no estoy en Cancún, estoy en mi casa acá con mi familia en la ciudad de Houston, el libro se llama No te detengas, y es en una, es en la serie de libros que estoy haciendo, que el primero fue Triunfarás, y si gustan saber acerca de Triunfarás, pueden seguirme en Instagram, en Twitter, todo lo de Triunfarás, está, también tenemos una página en Facebook, triunfarás.org, y ahí está el primer libro, este es el segundo en la serie de Triunfarás, y se llama No te detengas, y básicamente mi visión para Triunfarás es desatorar a la gente, hay muchas veces que las personas nos atoramos, quedamos detenidos por nuestros temores, por nuestros errores, por nuestro desconocimiento, y esta serie de libros es para ayudar a desatorar a la gente para que puedan cumplir con la voluntad de Dios para sus vidas. Qué lindo que me la dejás ahí picando porque justo una persona me preguntaba, muchas personas, porque yo puse ahí, ¿qué preguntas le harías a Marcos Witt? Y vos sabés que coincidían muchas de ellas, hacían muchas preguntas, pero la que más coincidía es, ¿cómo encontrar el propósito de Dios? Una pregunta, bueno, muy amplia para desarrollar, pero ¿cómo podríamos resumir el propósito? ¿Cómo encontramos el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿O cómo lo hiciste tú? Muy buena pregunta porque hay muchas personas que todavía la están buscando. ¿De propósito? Claro. Y yo creo que radica, y como dices, es un tema bastante profundo, pero si yo te lo resumo rápidamente, las cosas que nos traen paz cuando las hacemos normalmente por ahí va. Por ejemplo, si tú eres una mujer que tiene familia y te encanta la cocina, es muy probable que Dios te regaló el don de cocinera. Gloria a Dios por todas las personas que tienen el don de cocina. Por todas las homilitas. Si tú eres una persona, por ejemplo, que te encanta trabajar en el campo y trabajar con las manos, es muy probable de que por ahí es el propósito de Dios para tu vida. En el caso mío, desde los 11 o 12 años, yo amé la música, me enamoré de la música y ahí fue como descubrí cuando amamos algo, normalmente es porque Dios nos ha regalado un don. Por ejemplo, en el caso tuyo, tú descubriste en algún momento de tu vida que te gustaba el periodismo, te gustaba ser reportera, te gustaba hablar. Yo no soy periodista, Marcos, yo soy actriz, soy cantante y estoy re loca, o sea, a mí me encanta, yo estoy usando esta plataforma para bendecir vidas porque lo sentí de Dios, porque siento que en este momento la gente está consumiendo mucha basura en la televisión, entonces, pequeño espacio para que reciban un poquito del mensaje de paz, de amor, de fe. Lo que te iba a decir es que descubriste de alguna manera que te gustaba hablar. Eso sí. Y usar tu voz. para bendecir a la gente y lo haces a través de la actuación, lo haces a través de lo que dices, lo que escribes, lo que cantas, entonces, pero eso no vino después de leer un libro, normalmente viene porque nos apasionan ciertas cosas y ahí, en resumidas cuentas, es por ahí donde encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te llena de ánimo cuando lo haces? Normalmente, por ahí es la voluntad de Dios para tu vida. O sea, que no es tan difícil. Es cuestión de estar atento nada más a las cosas que sabes que haces bien y desarrollarlas, porque tampoco hay que quedarse en la mediocridad de decir, bueno, me gusta esto y chao. Hay que crecer en lo que uno sabe, instruirse, leer, prepararse, capacitarse, bueno, y de ahí, por ahí va el camino. Por ahí va. Porque nos queda pocos minutos, entonces yo estoy así como... Mira, puse dolor igual oportunidad. Acá lo noté, Dolor igual oportunidad. ¿Por qué te pregunto esto y hablamos de este tema? Porque mucha gente en estos tiempos ha aprovechado para cuestionar a Dios y decir, a ver, ¿y dónde está Dios ahora en medio de la pandemia? ¿Dónde está que no sana a los enfermos y que no termina con esto? Mira lo que estamos viendo. Pero yo he escuchado de verdad, hay mucha gente. Yo sé que no podemos nosotros justificar a Dios ni andar respondiendo por Él, ¿no? Yo siempre digo, cuando tenemos que preguntarle a Dios, preguntarle a Él. Yo siempre digo eso. Pero, ¿qué responderías tú en cuanto a esto, ¿no? Dios está en cada abrazo que le damos al necesitado. Dios está en cada alimento que le damos al hambriento. Yo he visto en estos días durante la pandemia un movimiento extraordinario de las congregaciones por todo el mundo llevando alimento al necesitado, teniendo cuidado de la viuda, del huerto. Ahí está Dios. Dios está en esos médicos y en esas enfermeras que están dando su vida, su tiempo, su esfuerzo para ayudar a los que están enfermos. Ahí es donde está Dios. Muchas de las veces le echamos la culpa a Dios de cosas que Él no tuvo nada que ver. Esto tuvo que ver con que los chinos comen muy mal. necesitamos mandarles unas comidas. Yo el otro día dije necesitamos mandarles unos taquitos mexicanos, unos enchiladas, no sé. Unas parrilladas con argentinas. Eso. Pero Dios está en la respuesta que vemos de tantas personas abrazando, queriendo, orando, acompañando, consolando a nuestros seres queridos que la están pasando difícil. Ahí está Dios. Lo sabemos. Y podemos crecer muchísimo en este tiempo, ¿no? En este tiempo de dolor, en el dolor cuando uno se escurre y se quiebra. Es una oportunidad para crecer. Muy bien dicho. Y yo no he desaprovechado estos días. Bueno, pasa también que cuando yo, cuando empezó la cuarentena que todos ustedes empezaron a vivir, yo ya llevaba tres meses en cuarentena por lo de la operación en mi corazón. Por la operación. Y entonces yo aproveché estos meses. Yo me puse a estudiar, me puse a leer, me puse a convivir con mis hijos, con mis nietos, con mi esposa, con mis amigos, he escrito este nuevo libro, he escrito nuevas canciones. O sea, no hay que desaprovechar los momentos. Y encima también hemos sido parte de muchas ayudas benéficas a los necesitados. Y así que yo no desaproveché el tiempo, usted tampoco lo desaproveche. Porque hay muchas cosas buenas que todavía podemos aprender de estar todo cerquita y encerrado en nuestras casas. Marco, ¿y esas canciones que estás escribiendo ahora, ¿cuándo salen? ¿Cuándo salen a la luz? Bueno, honestamente, estábamos pensando que iban a salir dentro de muy poco, pero con todo esto que ha pasado, lo hemos tenido que aplazar un poco porque no nos deja ni siquiera entrar a los estudios de grabación. Ya todo está empezando a abrir un poquito, pero yo pienso que para septiembre, para octubre, es cuando vamos a estar ya listos para poder dar a conocer lo que estamos preparando y está quedando increíble. Buenísimo, vamos a estar atentos entonces para recibir tu nueva música, para seguir sintiendo tu vocecita ahí y le agradecemos a Dios que estés vivo todavía con ese corazón más enamorado que nunca de él. Le mandamos un saludo a tu familia, a Renata, a Miriam, y bueno, que disfruten ese tiempo familiar y ya nos queda un minuto tal cual, mirá cómo fuimos. Adelante, todavía tenemos tiempo. Ya, yo quería antes que te vayas, Marquitos, que nos hagas una oración, en especial por Chile, yo sé que hay gente de todo el mundo hoy mirando, pero te cuento así en pequeños resúmenes se hicieron mal las cosas en este país, lamentablemente, el gobierno manejó mal el tema de la pandemia y esto no es una cosa política, sino que es una obviedad y ahora hay contagios altísimos, la gente la está pasando realmente mal, un mensaje de fe, no sé si quiere dejar un mensaje de fe, de esperanza o una oración, no sé. Lo que muchas veces tenemos que recordar es que lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo torna para bien. Y entonces, en lugar de estar enfocándonos en todo lo mal que nos está pasando, veamos qué cosas han pasado que nos han beneficiado, que nos han traído alegría, que nos han traído bendición. Yo, por lo menos, este es el primer año en 34 años que no viajo, 34 años tengo viajando sin parar, este es el primer año y yo eso no lo vi como triste, no puedo viajar, no, yo lo vi como una bendición porque estoy acá con mi familia, estoy disfrutando a mis hijos, así que muchas veces es simplemente quitar la vista de lo negativo y volverla hacia el Señor. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita a través de esta oración. Padre, yo sé que hay personas que están pasando momentos difíciles y yo sé que tú te llamas el príncipe de paz y yo te pido Señor que tú abraces y consueles a cada individuo, a cada familia con tu paz perfecta. Señor, también sabemos que tu Espíritu Santo es el dulce consolador. yo te pido Señor que consueles al que está triste, que tú animes al que está cabizbajo, que tú fortalezcas al que está débil, que rompas el temor, que rompas el desánimo, la desilusión, la depresión, lo reprendo en el nombre de Jesús y en su lugar Señor pon esperanza, pon fe, pon alegría, pon la presencia de tu Espíritu Santo en cada familia. Yo declaro bendición que sobre y abunde sobre cada familia que me está viendo. Yo declaro bendición para sus hijos, para los hijos de sus hijos. Declaro bendición sobre su salud, sobre sus finanzas, sobre su entrar, sobre su salir, sobre su levantar, sobre su acostar. Bendice, fortalece y anima a cada persona que me está viendo ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bellísimas palabras Marcos. Gracias, gracias, gracias. De verdad que Dios te siga bendiciendo y bueno y ojalá que nos volvamos a encontrar en algún momento de la vida y poder traerte a Chile cuando todo esto transcurra y poderte traer a un estadio a llenarlo como siempre. Como dicen ustedes, al tiro no más. al tiro, cachay. Bueno, Marquitos, gracias, vaya nomás, vaya a disfrutar a su familia y bueno, acá les dejo a la gente un mensaje de amor, espero que lo hayan disfrutado mucho. Muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias, un abrazo. Adiós. Adiós.